Toda violación a derechos humanos, toda forma de atropello a la dignidad de las personas, la violencia física en el ejercicio de la autoridad debe ser sancionada. Y si se trata de un abuso policíaco comprobable, que los afectados lo denuncien. Y bueno, a ver, muy sencillo, muy muy sencillo, se viralizó un video, seguramente la Fiscalía General del Estado tomó nota ya de ese hecho, que se volvió público con la difusión de este video, y seguramente iniciará la investigación contra los elementos policíacos que cometieron estos abusos. Así de simple. O sea, a lo que me refiero es que presenten su denuncia, pero si no la presentan, ya con el hecho de que fue publicitado el contenido de este video, como de él se desprenden hechos delictivos, yo estoy seguro que la Fiscalía General del Estado va a investigar los mismos. Es mi opinión sobre ese hecho que ocurrió tan lamentable y reprochable.